Estoy más feliz que el día de Navidad, estoy más feliz que el día de cumpleaños, estoy más feliz que cuando me gradué de ser abogado. Señoras y señores, tenemos fecha, tenemos fecha, tenemos fecha de quien estoy hablando. Busquen sus calendarios, pongan sus alarmas, porque el 4 de abril del 2022, ¡Veer Mahan! Finalmente llega a Monday Night Raw, y sí, lo guardaron para hacerlo especial para el fin de semana de WrestleMania. ¡Pah! Ese lunes, el primer lunes después de WrestleMania, ahí va a debutar Veer Mahan. Así que ya tenemos nuestra primera sorpresa de ese Raw. Veer Mahan finalmente encuentra el camino a la marca roja, y va a estar llegando a sus televisores a partir del Raw después de WrestleMania. ¡Cuántos añoraban este momento! No queríamos ni la respuesta del porqué de la humanidad. No nos importaba qué había después de la vida, no nos importaba nada de los dinosaurios. Lo que importaba saber era cuándo, demonios, Veer Mahan iba a llegar a Raw. Y ya tenemos fecha, 4 de abril, Veer Mahan llega a Raw. Nos despedimos, déjenme saber su opinión sobre este tema. Michael Morales Torres, para Lucho Libro Online, la marca número uno. De Pro Wrestling y Combat Sports, en español y en el mundo entero.